Changuete, porque el doce, te quito se larva, se marchero por la calle ancha. ¡Aplausos! A la mujer, para la bella, de los blancos, a mi desde el limón y la cadena. A las tres llevas mi novia, para no darse la gloria. ¡A las tres llevas mi novia! ¡A las tres llevas mi novia! ¡A las tres llevas mi novia! En la Navidad amada, venían a desluces y a infrender todas las luces. ¡A las tres llevas mi novia! 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 ¡A las tres llevas mi novia!